hola a todos bienvenidos soy cositas poquitas mi nombre es doris si te has suscrito a este canal te doy las gracias no olvides dejarme este gustito para que youtube me siga recomendando bueno acompáñame entramos así vías para buscar las pantuflas que están al 90% y como ves aquí arribita están todas las pantuflas la cual pregunté y me dijeron que estaban a 10.99 pero bueno como soy tan curiosa vine a chequear estos precios me encontré con la sorpresa de que había solamente dos batitas pero bueno dije voy a revisar estos precios para ver cómo están y vamos que dije pero como me voy a subir aquí en este shelf hasta arriba pero me encontré con la sorpresa en el camino de que había algo por aquí que van a ver esta escalerita por esas bendiciones que me dio dios me encontré con esta y me puse a subir ay discúlpenme que no es fácil grabar y recoger las cosas al mismo tiempo bueno agarrar las cosas al mismo tiempo y ustedes ven un poquito de movimiento pero esto fue lo que estuve observando y buscando por tamaños que había nada más pequeñas medianas había dos de tamaño grande pero me las lleve si estás en san antonio te invito que vayas a los cvs de por aquí y revises esta mercancía que si están arriba no cuestan 10.99 tienen su precio de descuento del 90% así es que aprovechamos hay muchas en tamaño chico así es que yo quise aprovechar las de mediana y las grandes miren la escalera también escaneé los precios y cada precio es diferente me acompaña saber cuánto costaron cada una hay discúlpenme aquí estoy en la escalera y estoy viendo qué tamaño son cada una hay varias pero no quise llevarme todas porque especialmente busqué regalitos para navidad y entre ellas medianas y grandes hay puras pequeñas así es que hay que aprovechar estas que están cerradas me gustan encontré café oscuro y unas guindas pero solamente una grande para revisar los precios me acompañas recuerdan que varían por entidades ciudades estados condados y tiendas pero miren lo que tengo vamos a revisar estos precios aquí costó está 1.29 estas son las de 1.29 las pantuflas que están abiertas de este color y las negras son de 1.29 la batita nos sale a 2.99 está al 90% y éstas también nos salen a 1.29 seguimos con los precios y las que están cerradas están también a 1.29 espero no equivocarme en los precios pero aquí les sigo escaneando los precios y las batas que salen a 2.99 y pues bueno me decidí a que me iba a llevar todo esto tengo cositas para navidad y ahora me acompañas a saber cuánto pagamos por esta mercancía te diré en el último momento pero bueno el fin de todo es que tenemos esto y te doy las gracias por ver este vídeo hasta el último segundo ahora vamos a casa seguimos bendecidas ahorrando y disfrutando con eso mucho